Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir a visitarnos. Y yo quiero solamente dar alguna noticia que creo que es una noticia muy buena en el momento en que estamos viviendo. Quiero anunciar que el sueldo y el aguinaldo se pagarán antes de Navidad. Y dentro de la política salarial provincial, complementariamente a los incrementos de las remuneraciones oportunamente dispuestas para el personal de la Administración Pública Provincial, se ha dispuesto el otorgamiento de un beneficio de excepción consistente en una asignación especial extraordinaria, no remunerativa, no bonificable para los agentes activos de todos los escalafones equivalente a 10.000 pesos. La citada medida se extiende a los agentes pasivos de todos los escalafones, cuyas liquidaciones se encuentran a cargo de la Caja de Previsión Social. El beneficio no comprende a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, como tampoco a los beneficiarios pasivos del régimen previsional por tal condición. La asignación se abonará a partir del primer día hábil del mes de enero del 2021, según cronograma que se establezca al efecto. El costo de la medida establecida representa un desembolso superior a los 640 millones de pesos que acumulados a los incrementos anteriores dispuestos representan para el Tesoro Provincial una erogación incremental superior a 5.000 millones de pesos durante el presente ejercicio. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la noticia y el informe que quería dar para los trabajadores y los pasivos de la Administración Pública Provincial. Si hay alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes. Buen día, doctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi pregunta es si es que está pensado dialogar con los intendentes también para extender este beneficio como se hace habitualmente con los incrementos salariales. No, no lo entendí. Por favor, si se saca el barbijo, lo voy a entender mejor. Le decía, doctor Infran, si es que tiene pensado dialogar con los intendentes para extender como hace con el incremento salarial también este beneficio a los municipales. Bueno, yo siempre le dije que los intendentes tienen autarquía, por lo tanto ellos tienen su política salarial. De cualquier forma, en breve, dentro de un rato, tengo reuniones con todos ellos. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo anda? Javier Ruiz para Radio Formosa y Radio Nacional también. Bueno, reiterar también la misma pregunta. ¿Cómo fueron las tratativas? Teniendo en cuenta también que hace muy poco también ha anunciado el 5% de aumento salarial, completando obviamente a todo lo que viene del año. y cómo va a ser la coordinación obviamente con las entidades bancarias que van a abonar esto, teniendo en cuenta los pocos días que hay, digamos, de actividades laborales bancarias. Muchas gracias. Por eso, primero, decirle que 5% es lo que se anunció últimamente, pero en total de años fueron 25%. La reunión siempre son muy amenas, con todos los secretarios generales de los distintos gremios, y siempre llegamos a acuerdos que balancean tanto la situación financiera de la provincia como la situación del trabajador. Y con respecto a la pregunta... ¿El cronograma? No, el cronograma, como le dije, va a ser antes de Navidad. Entre Navidad, estos días se van a pagar de tal manera que para Navidad se cobren sueldo y aguinaldo. Y el bono en los primeros días hábiles del mes de enero del 2021. Señor Gobernador, buenos días a todos los presentes. Karen Toledo, de Meganoticias, noticiero de Megacable. ¿Un mensaje más allá de esto que significa mucho para el bolsillo de todos los formoseños y formoseñas de la Administración Provincial en este año tan complicado, tan complejo que hemos vivido, y sin embargo, estas buenas noticias antes de terminar? Yo creo que el mensaje habla por sí solo con las medidas establecidas. Es de esperanza y de que tenemos que salir de esta. Y lo que siempre insisto, la única forma de salir de esta situación de pandemia es todos juntos, unidos, fundamentalmente. Debemos centrar nuestra acción en una sola cuestión, que es cómo combatir esta pandemia. Cuando hablamos de pandemia, no hablamos solamente de una situación de formose, sino que estamos hablando de una situación del mundo. El mundo, inclusive en el hemisferio norte, donde están saliendo de otoño y ya entrando del invierno, vino un rebrote bastante fuerte y delicado, que han puesto a esas naciones que se llaman los países desarrollados en situaciones críticas en su sistema de salud. Y nosotros creo que esto debemos aprender y estar también atentos y preparados para que nos ocurra lo mismo. Buenos días, señor Gobernador. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias, señor Jorge Sánchez, para la Pacho Canal 11. Consultarle si en este marco del pago del sueldo, el aguinaldo y también este bono, se ajustarán los trabajos con respecto a que no aumenten los precios en los comercios. Bueno, ese es un trabajo que se viene haciendo durante todo el año a través de la Secretaría de Trabajo, pero también en concordancia con las medidas que se toman a nivel nacional. Yo siempre solicito y así espero que actúen con mucha responsabilidad también los empresarios de nuestra provincia y no vean como una oportunidad para aumentar los precios y sacarle poder adquisitivo al trabajador. Bueno, si es que no hay más, muchas gracias, muy amable y hasta luego.